A lo largo de los años he escuchado las explicaciones más diversas y absurdas respecto de las razones por qué se producen los atentados terroristas en la Araucanía por parte de distintas autoridades de distintos gobiernos. Pero escuchar hoy día a la ministra de Interior justificar toda esta ola de atentados que estamos sufriendo en Mayeco, diciendo que es una reacción a las medidas que el gobierno ha tomado, a las detenciones que el gobierno ha hecho, perdónenme, somos, pero hasta mediodía nomás después se nos pasa, porque acá lo que está pasando es que se está haciendo un gallito de fuerza entre los terroristas que buscan la liberación de sus supuestos presos políticos mapuche o beneficios para ellos y un gobierno que está entre la espada y la pared porque quiere ceder y no sabe cómo hacerlo, porque esa es la realidad. En Coyipulli, en la región más golpeada por el terrorismo, en la ciudad, una de las ciudades más golpeadas por atentados, donde la ministra ha tenido la patudez de decir que los delitos no son de tan alta connotación, por lo tanto no ameritan un cuartel especial de la PDI acá, en este lugar que es donde estoy hoy día, les puedo decir que usted ministra con todo el respeto que me merece, nos ha faltado el respeto a todos los habitantes de la macrozona sur y especialmente de la provincia de Mayeco.